Música 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 Pelo, como no? Como no vais a subir? Que ya dices que luego queda tiempo todavía Si en nada ya estáis ahí Llegarán como siempre Las mejores dulzainas y los mejores tambores Castro Calvón Música 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 ...165 localidades que llegan, a ver si se dan un poquito la vuelta... ...10, subida de crentones y carros encaranados a la Virgen del Camino, 12, Pisa Solemne en la Esplonada de la Basílica, 2 de la tarde exhibición de bailes regionales. Janteis los pendones, las pendonetas hasta que se acabe el concurso y a partir de ahí recordaros a todos... ...nunca tanta representación del antiguo Reino de León presente en esta Plaza Mayor de León. Los pendones y pendonetas oscuros que son raros, tienen perdón, hay alguno que sí que lleva como figuras.